Bien, le damos la más cordial bienvenida a esta segunda devolución de reportajes que ustedes van a tener disponible para poder ir viendo sus trabajos, y dentro de la cual además les vamos a entregar las indicaciones de la segunda entrega, que es una entrega de, ya tuvimos una sesión sobre el uso de fuente y con esa información la idea es que ustedes estén ya trabajando en su plan de reporteo. Ya así es que vamos a pasar de inmediato a presentar cuáles son los trabajos que vamos a corregir y luego damos las indicaciones de la entrega número dos. Bien, lo primero, vamos a insistir en que el título siempre tiene un carácter un poco más referencial, ya que al rato nos ha pasado que nos hemos encontrado con varios textos que todavía tienen un carácter como casi opinativo, y en este caso como que revelan demasiada la postura, lo que ustedes quieren decir, más como sujetos que como sujetas periodistas. Y aquí es relevante que hay una tesis que claramente se puso, pero esa tesis tiene que estar planteada también anunciada, digamos presentada en clave periodística. Entonces tengan cuidado o tengan cuidado con estas escrituras que son más bien un eslogan de lo que ustedes quieren señalar. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado también en términos siempre tanto de la estructura, de la ortografía, de la forma en que presentan y del tipo de hablante también que se constituye en la presentación. ¿Ya? El primer párrafo en este caso, que sería el párrafo Lid, porque no está, digamos, numerado de otra manera, como para subentender que puede ser una bajada, debe presentar la tesis editorial del reportaje y servir como gancho. Sin embargo, ello no ocurre acá porque hay un enunciado, ¿cierto? Y ojo, que es un enunciado todavía en que uno lo puede situar en la esfera de lo ensayístico más que de lo periodístico. ¿Ya? Entonces se debe trabajar en la escritura periodística, perdón, y aquí algunas ideas que ya hemos socializado previamente. Una, cada párrafo debe tener una idea de fuerza. Dos, aconseja párrafos breves y uso de puntos seguidos en la elaboración de ellos. ¿Ya? En ese sentido es importante también tener cuidado con la distinción entre un lenguaje que es más propio del reportaje que uno que es más ensayístico. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso. Durante la historia hemos visto cómo el concepto de belleza ha cambiado, luego sigue manteniendo como ese mismo hablante, que es un hablante más bien valorativo, ¿cierto? Que va calificando, como que nos va enseñando un poco. Y la idea no es olvidarse también que el reportaje es una historia, nos están contando una historia, ¿cierto? Entonces, cuidado con ello. Ahí me da la impresión de que hay que trabajar todavía un poco más la escritura periodística en ese sentido. Y además la cuestión de la elaboración de frases y elaboración de párrafos. Aconsejamos ahí trabajar con Hernán Rodríguez Castelo. Hasta aquí, entonces, no hay tampoco como generar la longitud de párrafos, ¿cierto? Acuérdense de trabajar con párrafos entre 5 y 8. Eso ya lo debiesen estar corrigiendo para la segunda entrega. Y falta escritura periodística es demasiado ensayística. Efectivamente, este es un tema sobre el cual uno pudiese escribir una excelente, o sea, uno pudiese esperar una excelente columna de opinión, ¿cierto? Parece una columna de opinión, pero no se olviden que es un reportaje. El reportaje tiene un carácter referencial. Ya tiene un carácter referencial y está escrito, también está narrado como una historia. Entonces, en ese sentido, les pido también que trabajen, desarrollen y se coloquen, se inmersan, puedan, perdón, sumergirse un poco más en la escritura formato reportaje. Más allá de que puedan utilizar efectivamente cuestiones narrativas, ¿no es cierto? Que puedan darle un carácter distinto, pero distinguir de un texto cuando es editorializante. Lean, por favor, reportaje y compárenlo con columnas de opinión. Son distintos, ¿no? O la escritura de un ensayo es distinto también. Bueno, ojo en la citación. Aquí falta un punto seguido. Trabajar mejor la forma de citación. Ya falta un punto seguido, pero además, además, asumo que aquí falta un punto final. Pero además nos falta un punto seguido dentro del párrafo. Y ojo, trabajar mejor cuál es cómo articular, ya cómo articular la información de la fuente y la cita directa. Ya lo mismo que hemos hablado en otros momentos. Ver cuándo conviene dejar el párrafo completo, si es que igualmente relevante toda la información. Qué es lo que se selecciona, ¿ya? Body positive en tiempos de Instagram. Ese es un buen subtítulo periodístico. Bien, ahí hay una cuestión que es importante y que pudiese mantenerse. Ya luego lo de la longitud nuevamente aparece acá. Por eso ya no lo marcamos. Pero sí problemas de ortografía. Los gentilicios no van en mayúsculas, salvo que sean nombres propios. Y aquí también hay un tema de cómo, de nuevo, articular la información de la fuente, la atribución que le llevamos y la cita directa. Y además, una cuestión ahí ortográfica que hay que revisar. ¿Dónde va con mayúscula? ¿Dónde va con minúscula? ¿Ya? Entonces, revisar y mejorar las formas de citación, las cuestiones de la ortografía. También es importante, ya, que haya una revisión respecto al uso de mayúsculas y minúsculas, ya, en qué contextos, etc. Aquí hay un típico problema que hemos visto. No, es grave, pero realmente no es un problema que no sea solucionable. Es muy fácil de solucionar. Y evidentemente es probablemente un tema que ustedes debiesen tener ya resuelto desde la escritura periodística. Pero siempre todo el proceso de la carrera es además un proceso de aprendizaje donde podemos ir volviendo sobre ciertas cosas de la escritura periodística. Aquí una cosa importante. Un punto, ya, ya, un punto final, obviamente, termina la idea, ¿cierto? Puede ser que sea el punto, nosotros podemos cerrar el texto completo con ello. Lo mismo cuando cerramos un párrafo, se termina esa idea. Y cuando ponemos un punto, un punto seguido, lo que comienza después es evidentemente una escritura que vuelve a articularse en base a la sintaxis fundamental de la oración. Es decir, vuelve a verse sujeto, verbo, complemento, porque hasta ahí termina la idea. Ya, punto seguido. Sin embargo, cuando uno termina una cita, ¿ya? Cuando uno termina una cita y después de la cita viene la atribución que forma parte de ese enunciado, además la cita está un poquito larga, ¿cierto? Pero lo que uno debiese, si tú cortas, ¿cierto? O si ustedes cortan, aquí empieza otra sujeto, verbo, complemento, ¿no? Otra oración en el fondo. Porque esto tiene sentido. En cambio, si usted dijo, el dijo, viene conectado con la cita, ya, lo que viene ahí es una coma. Y por lo tanto, la palabra que atribuye no viene en mayúscula, viene con la primera letra en minúscula. Perfecto. Bien, ese es un punto que apareció más, sí, el semestre pasado de los problemas de escritura, así como periodística fundamental que todavía aparecen. Y tiene que estar resuelto, ¿ya? También se detectó en el interpretativo 1 y sobre el cual ya hemos referido. Después de las comidas de cierre debiese ir una coma antes de la atribución, pues de lo contrario se trata de, es como hacer otra oración. Bueno, aquí está la calificación, entonces, a trabajar mucho más la escritura periodística. Bueno, es un tema muy interesante, pero hay que evitar también, para que tenga un carácter más periodístico, que no solamente se quede, ¿cierto? En contarnos, bueno, esto es. Si no, hay toda una cuestión de cambio de paradigma que es muy relevante, pero que debiese contarse también en historias. Las historias que constituyen, la historia que constituye este reportaje. No vamos a poner énfasis todavía en la fotografía. No la hemos solicitado, ni la vamos a solicitar tampoco para la segunda entrega. La vamos a dejar para la entrega final, porque el trabajo fotográfico tiene que ser, vamos a hacer una sesión sobre ello, la segunda y la tercera entrega. El trabajo fotográfico también tiene que ser más, y esto para todos los trabajos, ¿ah? Tiene que ser más serio. Tiene que ser pensado también como parte del texto. Ya no es solamente una ilustración que va ahí como para hacer que el texto no se vea tan solo, sino que hay que pensarlo informativamente y comunicativamente. Bueno. Bien. Entonces, vamos a continuar. Tenemos acá nuestro primer texto. Vamos de inmediato con el texto que continúa. Bien. En este caso, City Pop, el subgénero musical japonés, ya, que devolvió a Chile a la década de los 80. Bien, pero queda un poco en vivo la idea en la redacción de lo que está marcado. O sea, que devolvió a Chile. Bueno, habría que, digamos, es un buen intento, ya. Es un buen intento, pero se puede, digamos, trabajar todavía un poquito más. Cuando se produce una escena, el tiempo presente puede resultar un poquito más verosímil, ¿ah? Aquí es, nada, es una sugerencia, porque estos tiempos que son como, que nos marcan directamente la realización de la acción. Por ejemplo, si uno está haciendo, no sé, en ese momento se acercó y dijo y manifestó. O, si usa el tiempo presente, camina sobre, camina, y en ese momento camina y encuentra y mira. Busca la verosimilitud en términos de que este es un recurso, estamos en un texto escrito, y la idea es que nos ayude como a generarnos una imagen visual. Ahora bien, eso por una parte, hay un buen intento, aunque, y ahí yo me he cuidado con la N, aunque todavía es un poco forzado, por una razón bien simple. Es un poco forzada la relación entre mi experiencia personal, yo llego a mi casa, veo que está la televisión y me estás contando como, como que la pregunta es, hasta qué punto ese relato, esos elementos, viene de la fila del supermercado, ¿no es cierto?, prende la televisión y suena, digamos, hasta qué punto eso aporta en relación a la historia. Y eso es relevante, el detalle no es solamente un detalle ornamental por el solo hecho de ser ornamental, sino que la idea es que se conecte con la historia, sino queda como un poquito forzada, es como que en un momento, alguna vez recuerdo un trabajo, por ejemplo, que nos contaba, estaba hecho unas crónicas que hacíamos de repente en eventos de la universidad, o actividades académicas, y recuerdo que, por ejemplo, no sé, un relato que hablaba, nos contaba todo un relato, llego del boom, me bajo, la micro, no sé qué, y después el tema era otra cosa que estaba asociada al tema de la persona que hablaba. Entonces, pensar siempre estos recursos, si se van a utilizar en relación al tema, de lo contrario como que se pierde un poco, ¿no?, y queda realmente un poquito forzado. Pero se valora el intento, se valora porque justamente ya hay una idea de buscar darle mayor narratividad, y eso como intento se agradece, por lo tanto la idea es que la persona, el colega, la colega siga en este horizonte, pero ya te de conectar más con los temas, porque no hay que olvidarse que el lead lo que hace es presentar el tema. Entonces, cuando nos quedamos con este relato, llego a la casa, claro, uno puede tener, y eso lo dijimos, los primeros dos, tres renglones pueden ser de este, pero la idea es que es un relato, es una escena, es una escena que nos conecta con el tema, aquí al contrario, como si nos desconecten con el tema. Entonces, ahí yo diría que hay que tener un poquito más de cuidado. Luego, en este párrafo, uno podría decir que se presenta el tema, pero falta todavía este gancho, ¿cierto?, recordar que un párrafo además es una idea general, y evitar que hacer estas frases que no tienen título, que no tienen punto, que no, que como que escribo, 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 y desarrollo hasta el final un párrafo, ¿ya? Lo mismo allí, ¿cierto?, es importante aquí. Bien, este tipo de información no se coloca aquí, por eso, si bien estas son las primeras entregas, pero lo que ustedes entreguen como texto, lo mismo para la segunda entrega, entreguenlo ya como si fuera un reportaje, independiente de que no esté, digamos, desarrollado del todo, de que no esté completo, porque los vamos a ir, digamos, los vamos a ir, les vamos a ir incorporando nuevas cosas, pero escribanlo ya como si fuese este texto, o sea, en un texto periodístico uno no coloca entrevista, tal persona, número, tanto, ese tipo de información va al final, ¿ya? Eso es importante, si no como que se pierde ese carácter, lo mismo, impacto cultural japonés en Chile, ya, lo mismo. Bueno, cuidado ahí con algunos subtítulos. Entonces, trabajar los subtítulos en base a un concepto de organización textual, eso es importante, que los subtítulos no solamente estén por estar, sino que piensen ustedes, y esto para todo y todo, ¿cuál va a ser? Y eso lo vamos a trabajar, no, no estamos ahora en eso, pero ya es importante que lo vislumbren. ¿Cuál es su propuesta de organización textual? ¿Cómo van a contar su historia? Que eso se vislumbre, ¿ya? Escritura periodística, trabajar allí, cuidado con las cuestiones de ortografía, el uso de las fuentes hay que mejorar un poquito, la selección de planteamiento está bien, pero todavía muy general, siempre es importante la delimitación y la tesis, ¿ya? aquí está el, el, la, la evaluación. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar, estoy haciendo, los estoy guardando en la carpeta para enviarles apenas terminemos de grabar el, el video. Bien, vamos con el siguiente trabajo. Este trabajo me parece que está muy bien escrito, realmente, hay cuestiones periodísticas ahora que hay que desarrollar, ¿ya? Yo diría que es un, felicito la pluma, se me hizo muy dinámico leerlo realmente, me pasa claro que aquí yo lo que vislumbro es una, 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 una escritura muy, muy enchatenía, pero que efectivamente hay que darle vuelta a algunas cosas todavía del chatamiento periodístico y que probablemente se puedan resolver con miras a la segunda entre ellos. Bueno, acá hay un párrafo de contexto, pero que en la práctica no me dice mucho y yo asumo, este párrafo no debiese estar en la titulación, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, asumo que no está en la titulación, ¿ya? Me imagino que esto está como aparte, ¿ya? Pero esto jamás, jamás podría ir en la titulación, ¿cierto? Así que supongo, yo presupongo que es un párrafo que está como antecedente que después se va a colocar, digamos, dentro del cuerpo del texto, ¿ya? Eso es importante. No está colocado, pero como párrafo está bien, ¿ya? Asumo que está así, porque si fuera parte del título, evidentemente habría una titulación periodística incorrecta, ¿ya? Bien. Entonces, realmente para mí el texto parte desde acá, ¿ya? En realidad es a través de la poesía, el arte como reflejo de la población, buen título tiene ritmo, pero cuidado, que no se transforme en un título como de ensayo, sino que sea siempre un título periodístico, ¿ya? Y en ese sentido queda poco claro cuál es el título, cuál sería el epígrafe contextualizante, porque generalmente es al revés, es decir, el epígrafe va con un tamaño de letra más pequeño y el título va un poco más subrayado, ¿ya? Muy bien, la verdad es que la narración es interesante, pero es bueno sintetizar la presentación del reportaje, que se nos pierde el tema ahí, ¿ya? Trabajar, por lo tanto, la longitud de los párrafos, ¿ya? Eso es importante y que el tema relevante, dado que es un texto periodístico tipo reportaje, no aparezca como hacia el final, ¿no? Sino que esté en los mecanismos de presentación. Aquí hay un tema que es constante y que va a tener que trabajar, sí, bastante, que es la citación. No está bien planteada la citación periodística en ninguna de las partes, ¿ya? Generalmente la citación va dentro del mismo párrafo y salvo que ya haya sido presentado previamente, la fuente presentada previamente, la fuente presentado inicia posteriormente con la cita y volviendo a referir a la fuente, ¿ya? Entonces ahí hay que trabajar. Eso sí, felicito la calidad de la escritura realmente, porque es un texto que se me hizo rápido de leer y ese es un marcador interesante cuando no es pesado y eso, háganlo ustedes, escriban esto para todas y todo, escriban sus textos, lean sus textos. Incluso si están trabajando ya al interior de este fuente, perdón, de frente al temático, léanse colectivamente, acompáñense, ¿no? Uno puede mirar el texto de su compañera, compañero, en fin. Bien, las citas no están realizadas correctamente, ¿ya? Eso es importante aquí desarrollarlo. Bueno, la escritura sí está muy bien, pero hay que trabajar urgente la citación periodística y para la segunda entrega ya tiene que haber un desarrollo de las fuentes, ¿ya? Que son, diría yo, los aspectos débiles del trabajo. Es decir, lo estrictamente periodístico, lo estrictamente periodístico. Escritura periodística y reporteo, yo diría que todavía son aspectos que están débiles dentro del trabajo y que tienen que ser, digamos, desarrollados con mayor claridad. Bien, vamos a continuar entonces con las devoluciones. Vamos con el siguiente trabajo. Aquí. Bien. De nuevo, ¿no? Bueno, las cuestiones, siempre hay que revisar cuestiones de forma también y cuestiones de fondo. Por lo del género, hay un intento, pero siempre tengan mucho cuidado, por ejemplo, si van a usar dos puntos, cómo lo van a utilizar, cómo se escribe después de dos puntos. Vayan mirando eso, por favor, ¿ya? Lo mismo en los párrafos. Falta punto seguido, mejorar la información para la presentación del tema, además del gancho periodístico. Ya, es muy común. Si ustedes revisan, yo creo que este video les puede servir para que vean que generalmente están iniciando igual su párrafo. Ya están partiendo así como, bueno, la pandemia significó un cambio, que es como una evaluación. Y busquen otras maneras, colegas. Busquen otras maneras. Busquen maneras creativas de iniciar un párrafo lit. Ya busquen maneras de cómo lograr que una lectora o un lector ingrese al tema. Porque ya todos sabemos que la pandemia, chuta, ¿no? Imagínense, estamos en el peor momento de la pandemia. Pero hay que buscar. Hay otras maneras de contar. Entonces, juéguensela también ahí y juéguensela en términos de su pluma. ¿Ya? Trabajar la construcción de párrafos y frases breves en sentido directo y uso de puntos seguidos con una idea de fuerza. Ya, de nuevo, es muy común. Y esto, si se fijan, estamos repitiendo prácticamente los comentarios. La idea de trabajar con reglones entre 5 y 8, que lo venimos planteando desde el año pasado. Recuerden los comentarios de sus trabajos, de lo que llegaron la última vez, digamos, en el interpretativo. Ya, evaluar siempre si vale la pena un subtítulo con un párrafo. En ocasiones va a valer la pena. En ocasiones tal vez no. ¿Ya? Bueno, aquí lo mismo, ¿no? Que habíamos venido señalando respecto de la elaboración de los párrafos que es un aspecto formal que se puede ir mejorando. ¿Ya? El contexto de pandemia. Bien. Aquí está la puntuación. Un trabajo interesante, pero hay que ir avanzando en relación a la escritura periodística. ¿Ya? Vamos a continuar. Bien. Siempre. Utilizan mucho los dos puntos, me di cuenta. Es una situación, es un tipo de titulación que tienen. Yo no soy tan amigo porque siempre se cometen errores, por ejemplo, de ortografía, cuando se confunden las normas de cuándo colocar minúscula o mayúscula. Y lo otro que pasa comúnmente es que a veces aparecen como muchas ideas y no queda claro cuál es la idea fuerza y no quedan como claras la titulación. Ahí es donde nos referimos que es importante una idea fuerza. No obstante, es un recurso que se utiliza. ¿Ya? Es un recurso que se utiliza. No estamos diciendo eso, pero parece que el año pasado, como que les decíamos como sugerencia, hagamos el ejercicio de escribir una idea fuerza y fue como todo lo contrario. Realmente aparecieron más títulos con dos puntos. Es como, nada, tal vez mucho más incluso que el año pasado. Viene el uso de metáfora, pero cuidar la importancia de la claridad del título y su capacidad para representar la tesis del reportaje. ¿Ya? Muy buen intento, mejorar en la presentación del tema del reportaje, porque que no se queden los antecedentes, sino lo que ya veníamos diciendo, ¿cierto? Presentar el tema. Mejorar siempre la construcción de bárrafos, si se fijan, es lo que ya hemos venido diciendo, punto, seguido, trabajar con párrafos de entre cinco y ocho. Miren, acá este párrafo ya es gigante, ¿cierto? A nosotros nos enseñaban que estos párrafos, cuando los dejábamos así, que seguramente ustedes lo han visto en algunos libros, en algunos textos, pero estos son trabajos breves los que estamos haciendo. Son pequeños ejercicios de reportaje. Entonces, queda muy pesado. Queda muy extremadamente pesadito. ¿Ya? Entonces tratar ahí de avanzar en ese aspecto. Aquí, bueno, hay algunas cuestiones que son más bien formales, pero el texto, cuando uno lo revisa hacia adelante, es un buen texto. ¿Ya? Es un buen texto. Se repiten, como les digo, las cosas que hemos visto acá, que son como aquellas que ya les hablamos generalmente, pero estamos ante lo que yo diría es un buen trabajo. Siempre quedan cositas, sobre todo del uso de algunos signos, cuándo citan, cuándo. Pero, en general, aquí observo, observo, escritura periodística, y eso me parece bien. Hay fuente, así es que eso se expresó bastante bien también en la calificación. ¿Ya? Bien. Vamos a continuar. Si se fijan, es un trabajo extenso el de las revisiones de sus trabajos. Bien. Vamos al siguiente. Chiloé, viviendo en un patrón de violencia. Bueno, siempre las formas propias del gerundio son un poco discutidas, en algunos casos hasta resistidas dentro del lenguaje periodístico. Entonces, busquen siempre formas verbales que les otorguen rapidez al texto, ya que lo tornen un poco más dinámico, que sean en ese sentido, que ayuden a esto que hace el título, que es como presentarse, esto como invitar a la lectura, como dar cuenta de la promesa editorial, etcétera. De nuevo, habría que pensar cuál de estas, de todos me da la impresión de que hay dos ideas, digamos, en competencia, en el sentido de que pensemos que este es un título periodístico y no es un título de un ensayo. No es un ensayo y no es una columna de opinión sobre este tema. Es una tesis, sí, pero es una tesis editorial, es una tesis de reportaje. Entonces, habría que definir cuál sería, si es que se va a utilizar epígrafe, cuál sería, yo dejaría un título fuerte, un solo gran título. Como comentario está el que ahí ustedes pueden leer, ¿cierto? Si bien se entiende la tesis, en el segundo renglón es importante que se distinga correctamente título y bajada. Y parafolir o epígrafe título. Ojo, que si es una bajada esta, no parece bajada, parece parte del título. ¿Ya? Parece parte, esto es como parte del título. Entonces, yo preferiría la sugerencia a un título. Hagamos el ejercicio como son ejercicios estos, dejémoslo como un título, digamos, un título principal. ¿Ya? Y si se utiliza acá esto, podría ser la bajada. Y después tendría que venir el párrafo. Evitar repeticiones. Por cierto, la perduración, perduración, perdurado. ¿Ya? Acá sí, lo que es interesante es que se presenta el tema. ¿Ya? Se presenta el tema. Sería bueno incorporar algún tipo de gancho, por ejemplo, algún dato estadístico, alguna información. Recordar el carácter periodístico del texto. Justamente. Más o menos se plantea un contexto como que nos permite circunscribirnos al territorio. Pero hay estudios que debiesen, por ejemplo, proveer alguna información que presente el tema. ¿Ya? Entonces, tal vez consolidar, hacer más sólido, más robusto el párrafo. Las palabras agúas, aquí entramos ya a la arena de la ortografía acentual, ¿cierto? Es importante tener claro las normas de palabras agúas, graves, hedrújulas. Cuando hay tilde, ¿ya? Y esto puede parecer muy elemental, pero es muy relevante, porque nosotros, nuestro medio de comunicación es, en este caso, el texto escrito. Por lo tanto, estas normas son, tienen que ver también con la credibilidad. O sea, ya si hay problemas de este tipo. Y aquí es muy importante la autoformación. Vamos a hacer una yuantía para ver temas de escritura que vienen como de base, que hay que mejorar. Pero también hay una cuestión de autoformación, que les invitamos a ustedes a, ¿no? Ya, sí. Como les contaba yo el otro día, a mí también me pasó que yo cuando estudiaba me di cuenta que tenía varios vacíos. Y ahí viene como el tema de la autoformación. En ese tiempo nosotros nos conseguíamos, de repente, no sé, un librito, una gramática, o de repente un diccionario. Y eso les permite ir viendo, por ejemplo, estas cosas, que no son cosas complejas ni difíciles. Es simplemente aprender y seguir un conjunto de reglas de acertuación que están, digamos, muy supermarcadas. ¿Ya? Bien. Para entender que se vía en todas partes, ¿cierto? Antonia indicó que es una... Ahí termina la cita. Es un sistema construido desde la perspectiva. No es un hino dejando a la mujer como gente de la autonomía. Claro, aquí hay un problema, ¿cierto? Porque... Si hay un punto... Que es un poco lo que está ahí. Ahí se colocó un punto, que entiendo que es el punto que está acá. ¿Cierto? De nuevo, esto tiene... Quedan las dudas si... ¿Cómo mezclas la voz de la periodista con la voz de la fuente? Yo dejaría y cerraría todo con la voz de la fuente, que me parece que es lo suficientemente... Poderosa, ¿cierto? Decisiva, relevante. Como para decir lo que dice por sí mismo. Porque acá, así como está, manteniendo ese gerundio, pareciera que es la voz de la fuente que sigue hablando. Y realmente, si está haciendo las comillas, es porque es la voz de la periodista. Entonces, ahí, escritura periodística. Trabajar eso. ¿Ya? En ocasiones, hay textos cronísticos que ustedes seguramente han leído ya que usan la primera persona. Pero siempre hay una claridad al respecto de ello, de quién es claridad. Los textos son claros. Entonces, si, por ejemplo, en la primera parte aparece la tercera persona y después hablas como en primera persona, entonces es importante, desde el punto de vista del texto, tener como claridad quién va a ser quién enuncia, quién es el sujeto de la anunciación, la sujeta de la anunciación. De nuevo, palabras, aquí hay una cuestión de ortografía, que aparece mucho en nuestro, ver si está bien citado o bien señalado ahí el texto. Ya, aquí ya hay un problema de escritura periodística, porque si ocurre dos veces es que hay una duda, ¿cierto? Y se termina con acá, ya te pone un punto y aquí empieza con minúsculas, ¿cierto? Es muy parecido al problema que hay acá arriba, pero no es exactamente igual, pero es lo mismo. O sea, se coloca el punto y después se quiere seguir citando, ¿ya? Ojo, lo manifestó. No, manifestó. Ya, tener cuidado ahí con la escritura. Pero, ojo, si hay una atribución, a ver, si hay una atribución, ¿qué es lo que yo les sugiero? Que la atribución vaya antes, o el contexto de la cita vaya antes o después. Si va una atribución, por ejemplo, después de la cita va una coma, ¿ya? Y también tengan cuidado, porque si hay mucha información antes de la cita, la cita y después además una atribución, puede quedar un poquito pesado. A lo mejor puede ser la información de contexto, un punto, la cita, que partiría con mayúsculas si es que inicia, no si es que viene como viene ahora, y después la atribución. Ah, en fin, lo importante es que ese punto está mal. Porque en el fondo, si colocas un punto, tienes que volver a escribir de nuevo el enunciado, otra oración en el fondo. ¿Ya? Bien. Bueno, acá hay una cuestión importante. Acá se introduce lo que es la zona rural, pero la encuesta es sobre el territorio urbano. Es importante no más que el proceso de interpretación de la información sea consecuente, al menos en lo que se presenta, cierto es lo que nos cuenta. Bueno, tres veces ya indicó, una que se repite demasiado, es bueno el uso de sinónimo, pero además con el mismo problema de ortografía, por las palabras agudas que terminan en vocal, NOS, terminan con, se escriben con tic, lo mismo que explicó y señaló. aquí ya a mí me dice, hay un tema de ortografía que hay que trabajar, es sencillo, pero hay que hacerlo, ya mejorar la citación, en los últimos aquí, aquí adquiero un tono ensayístico, ya cuidar temas de ortografía y cuidar la escritura periodística, el tono periodístico, que es distinto del tono ensayístico o el de las columnas de opinión, ya por ahí ya va tomando un, eso está, me apunta un poco más, hacia algo periodístico, es bueno el uso de citas y fuentes que hagan las calificaciones, de lo contrario, que es el carácter de un texto de opinión, y este es un texto interpretativo, ya eso, recuerden que no es opinión, bueno, aquí está la, el puntaje, vamos a continuar entonces, no me demoro así, es porque estoy guardando los archivos, ¿vale? para que, recordando los archivos de las carpetas, para que ya se las, para que ya les hagamos llegar, dentro de, muy, bien, se expresa el tema, pero todavía es un poquito extenso, por ejemplo, como que quiere decir muchas cosas, impacto de la pandemia, diferencias y problemáticas, esta palabra como que es un poquito, no sé, se queda como un poquito raro, se podría revisar, un poquito, porque es como, como que no afecta, afecta un poquito la claridad, no sé, como que habría que, trabajar un poquito ahí, ya, se entiende el tema cuando se presenta, pero falta especificar con mayor claridad, la tesis editorial, para saber cuál es el tema, que se va a abordar en el reportaje, ya, a principios de marzo del 2020, ningún jugador, dirigente, ni hincha, trabajar más el carácter narrativo, del texto, periodístico, ya, ojo, de nuevo, traten de hacer frases más rapiditas, que vayan como en sentido directo, que sean como, y ojo, que de nuevo están, muy, muy, bueno, acá hay un dato que es clave, por los 14 meses sin competir, pero esto genera un conjunto de problemas, y esos son los problemas que debiesen estar presentados, con más énfasis probablemente, ya, uso de puntos seguidos, ya, impacto de la pandemia en los clubes, aquí de nuevo, la cuestión básicamente es de forma, tal como lo hemos venido señalando, ojo, con el trabajar el uso de comas, y la correcta citación periodística, es importante ahí, aquí una sugerencia, es que si ya citaron al principio, si ustedes dicen que tal persona, dan nombre, cargo, y presentan la cita, y viene la cita, es irrelevante luego colocar, por ejemplo, indica, o ya, eso es como irrelevante, no, porque citan al principio o al final, ¿vale? Lo mismo acá, ¿ven? Lo presentan, la cita, ¿ya? Hay que trabajar la cita además, cuando es mayúscula, cuando es minúscula, ya, entonces evidencian problemas de situación periodística, buscar referencias en la prensa escrita, para aclarar, ¿ya? Hay que trabajar la cita, esto es importante, eso está mejor en términos de subtítulo, de nuevo acá, ¿ven? Se cita, se vuelve a atribuir, ¿ya? Saber cuándo va una mayúscula, cuándo va una minúscula, aquí se pierde la regularidad de los párrafos, la idea es que cuando escriban la segunda entrega, todos los párrafos, más o menos, tengan una similar extensión, ¿ya? Salvo que, insisto, haya situaciones que justifiquen el uso de, no sé, un párrafo de dos renglones, o de uno, si es que se está haciendo una narración muy en sentido de periodismo narrativo, y vale la pena, claro, aquí estamos hablando de normas, cuestiones más bien generales, aquí el problema todo el rato, ¿ven? ahí, nuevamente, va en amarillo, voy a decir en amarillo, bien, ahí está la pauta, la aplicación de la pauta, la aplicación de la pauta, ¿vale? Entonces, vamos guardando, vamos a buscar los trabajos que nos faltan, buen intento, todavía sí es muy, muy ambiguo, ¿cierto? porque es como que nos presenta un tema, pero no se evalúa bien como el tema, y de nuevo, lo de los dos puntos, que no sé si siempre se justifica en el sentido, hay temas que más bien pareciera, podría ser epígrafe, ¿no? Sí, no es claro en términos de todavía decir la tesis, ¿ya? La idea es que debe presentar la tesis del reportaje y el principal medio de presentación de la promesa editorial del reportaje, ¿ya? Claro, la verdad nos habla, eso sí, hay puntos de ello, pero nos presenta, como que nos contextualiza, ¿cierto? nos contextualiza un tema, ojo que los etcétera, bueno, en ocasiones sí, sí se ocupa, pero cuando es más narrativo, no sé si aporta mucho, y falta que presente el tema, que nos presente la tesis editorial, recuerda que resume e invita a la lectura, ¿ya? Después viene la contextualización, obviamente que al principio del libro también presenta antecedentes, pero no es un marco conceptual, contextual, perdón, ¿ya? Es distinto, se puede mejorar, digamos, en ese sentido, en Chile es común, bueno, cuidado acá, cuidado acá, porque aquí ya como que se pierde el carácter referencial, como el texto, la cosa narrativa, uno, ah, bueno, está dicho ahí, dos cosas, uno, se pierde el tono narrativo propio del texto periodístico, y es un texto de opinión, y dos, se justifica un párrafo apenas de dos renglones, después uno de cuatro, y sugiere trabajar con párrafos lo mismo, ¿ya? Siempre que se justifique, porque insisto, puede decir que en algún momento, chuta, queda perfecto respecto de lo que, si aquí también hay una dimensión estética súper importante en estos textos, recién en los últimos dos renglones, aquí le dio un carácter periodístico, aquí lo marqué, ¿ya? Acá, por ejemplo, se nota la cuestión de la opinión, y que hay que distinguir aquello, esto para todas y todas, sobre todo ahora que están trabajando tratamiento informativo, en Chile existe ignorancia psiquiátrica, la pregunta es quién lo dice, ¿ya? Es un enunciado profundamente calificativo, ojo con el subtítulo que es similar al título, en términos de que adelanta, aquí, esto no es que, a ver, no es que este subtítulo sea parecido, digamos, al título, no, es que los subtítulos, e igual que los títulos, resumen e invitan a la lectura, pero de lo que se trata en ese ámbito, ¿cierto? Aquí en cambio hay un enunciado calificativo, que debiese desarrollarse a partir de las fuentes, de lo contrario en un texto de opinión, ¿ya? Porque además es un enunciado, o sea, existe, claro, uno puede estar de acuerdo, pero la manera en que se trata del periodismo, es a través del trabajo de reporte, ¿ya? Entonces hay que tener ahí cuidado, ya, aquí, puede que sea una cuestión de estilo, porque aparecen muchas veces igual, pero, no, 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 a ver, hay ocasiones en que, por ejemplo, si ustedes están haciendo una buena escena, están muy en el estilo del periodismo narrativo, puede aparecer, por ejemplo, una escena, ¿cierto? Puede aparecer una escena, y en esa escena aparece un diálogo, y en ese diálogo puede aparecer también, puede aparecer también la voz, en este caso, de la periodista. Pero, si no es ese el caso, también están los mecanismos de citación, y lo importante es que a mí me interesa ver que ustedes estén usando correctamente, al menos en términos generales, la citación y la paráfrasis, ¿ya? Bueno, en otros casos es peor, cuando se pega con plena frase en una entrevista, no es el caso, pero, yo mejoraría eso, lo pondría, salvo que sea, salvo que tú quieras graficar, como la escena, porque es relevante, y porque aporta graficar una escena, ahí me parece que, que no sé si aporta, aporta mucho, y yo lo trabajaría, más, como cita. Evitar pegar fragmentos de entrevista, y trabajar más bien con mecanismos de citación y paráfrasis, se sugiere trabajar urgente, con la lectura de textos periodísticos, manual de redacción periodística, y forma básica de citación, Hernán Rodríguez Castelo, que es el texto de consulta que le escribimos. Otra cosa es utilizar fragmentos de diálogo, con guión, en situaciones que contextualmente lo requieran, eso sí. ¿Ya? Ahí de nuevo, los dos puntos, no sé, además que siempre, generalmente, les genera un problema de ortográfico, porque además hay, hay formas y formas de utilizarlo. ¿Ya? Ahora se puede utilizar, pero no, más en los subtítulos, no sé, ahí siempre denle una vuelta. Con una semblanza atenta, me observa, aparenta la tranquilidad, pero nos saludamos, echamos las manos, y comenzamos a conversar. Lo mismo, lo mismo, vale la pena, cuánto aporta al tema, cuánto es relevante la escena, hay que pensarlo. ¿Ya? Entonces, ahí yo preferiría ver que está citando más bien con mecanismos propios del periodismo. ¿Ya? Entonces, ahí me parece que hay un tema por trabajar que es importante. Bueno, vamos a continuar. campeonato de fútbol joven a un futuro incierto y preocupante. Bueno, tiene ritmo, me pareció que hay como ritmo. El fútbol joven nos ve acción, ya, es un enunciado informativo, pero falta la tesis. ¿Ya? Falta la tesis, entonces yo desarrollaría más. Aguérdense que el primer párrafo es importante, no puede ser un párrafo tan escueto, porque acá nos estamos jugando a la presentación de una tesis editorial. ¿Ya? Entonces, son antecedentes, pero falta la tesis. El primer y el segundo párrafo. Ya saben, pueden utilizar bajada y párrafo lead o solamente párrafo lead, pero en ese caso hay que... Hay aspectos de escritura que también, como dinámico, felicito, va bien encaminado. ¿Ya? Falta uso de puntos seguidos, pero bien. Por eso lo coloqué, porque pese a eso, tiene ritmo, tiene, digamos, tiene dinámica. ¿Ya? Ojo, cuando se cita un medio, está bien citarlo, pero la fecha, la fecha, ¿cuándo dijo tal cosa? ¿Cuándo dijo tal noticia? El nulo apoyo de los canteranos. Bien. Es muy común, sí, hay que alejarse un poquito del típico lenguaje de la prensa deportiva que tiene, pero me pareció que este texto está... Tiene dinámica. A mí se me hizo de lectura fácil. ¿Ya? Así que... Bien por ahí. Acá tengo la duda si este lo presentamos, pero igual voy a hacerlo que total no perdemos nada, digamos, solamente podemos ganar experiencia, no importa si lo estamos... Bien. Acá hay un tema bien interesante, pero de nuevo, es muy escueta la bajada o la presentación, si hay un parrafolito, solamente bajada y parrafolito o solamente parrafolito, pero aquí lo importante es presentar el reportaje a través de su tesis editorial. ¿Ya? No importa, pero el parrafolito tiene que ser sólido, tiene que invitar a la lectura. Es relevante el parrafolito, ya no lo dejen tan así como al azar y no es solo un párrafo de antecedente. Bien, acá se observa que hay un intento por desarrollar un cancho, buen intento, se sugiere una estrategia narrativa que manteniendo la misma dinámica conecte todavía mucho más con el tema de fondo del reportaje. ¿Ya? Cuidado con estos, estos de acá, esto que acá adquiere el tono ensayístico. ¿Ya? Por favor. Desarrollen ahí esa diferencia. El párrafo que viene después tiene una cita que es un poquito extensa, habría que ver si todas las citas requieren, digamos, estar completamente en el párrafo. Bien por ahora, pero la segunda entrega es necesario consignar si es docente, si es licenciada, dar más información contextual. Es bien importante eso, es bien importante, porque también las fuentes son relevantes consignar quién es, quién es, qué relevancia o qué trabajo tiene en torno a esta área, porque, por ejemplo, pucha, pueden haber muchos licenciados, muchas licenciadas en arte, muchas periodistas, muchos periodistas, pero no todos son especialistas en lo mismo. Entonces, especificar un poco más quién es la fuente, ¿ya? Y por qué es relevante para este trabajo. Lo que ya hemos venido hablando, párrafos entre 5 y 8, punto seguido, ya esperamos que esto no aparezca en el trabajo siguiente, ya, desde periodismo interpretativo se ha subrayado la importancia de evitar el uso de usar puntos en títulos y subtítulos. Ya, buscar mayor fluidez en la atribución inicial, cargo y nombre y la cita. Claro, porque mencionó él, ¿no? Hay que buscar ahí cuáles son los conectores, cuáles son la... Hay que avanzar en eso, ¿ya? Y acá algunas cosas, cuidado con... En el fondo es de redacción, es también de longitud de párrafos, ¿no? La regularidad, acá definitivamente hay que trabajar un poco más la citación. ¿Ya? Aquí queda en evidencia cuando un problema se repite, ya no es que no fue... Una vez, digamos, ocurre, pero cuando ya pasa dos veces es porque hay un tema que tienen que mejorar. Basta. Bueno. Bien, hasta aquí los textos que yo tengo. Si por casualidad hay algún texto que no he revisado, no se preocupen porque simplemente me escriben o se comunican con Mónica o conmigo y nos tienen que mostrar nada más el archivo en el cual ustedes enviaron porque siempre es humano que, imagínense, son tantos textos y que nos podamos equivocar y no mostrar, no haber hecho la revisión de cada uno. ¿Ya? Mi interés, igual que valoren el esfuerzo de mostrarles por esta vía porque me parece que es importante que se puede mostrar algo que no se muestra, digamos, solo en el texto, ¿cierto? Donde uno aplica una pauta de manera mucho más. Bien, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la semana que viene como una semana de retroalimentaciones, semana de retroalimentaciones para que ustedes vayan, ustedes ya están trabajando en su tratamiento formativo y para que vayan incorporando las cositas formales porque son al fin y al cabo, todos estos comentarios son todos bien comunes, ya lo vieron ustedes y les van a permitir a ustedes incorporar esos análisis o esa reflexión para su entrega. Sin embargo, el día lunes 14 de mayo, perdón, 14 de junio, no 14 de mayo, mayo ya pasó, 14 de junio, ya el día 14 de junio vamos a realizar en nuestra clase una ayudantía con elementos básicos sobre la escritura periodística. Ya hicimos una ayudantía, ¿cierto? Que ustedes la tienen, que está, digamos, a disposición de ustedes para que la puedan ver, pero nos falta ahora una ayudantía concreta de cosas que todavía vienen, digamos, que son pequeños vacíos en la escritura periodística, ¿ya? Y eso lo vamos a realizar el día lunes 14 de junio. Y para el día viernes 18 de junio vamos a dejar la segunda entrega donde se evaluará tratamiento informativo que ustedes ya lo vienen trabajando, pero no se olviden que el trabajo que ustedes es constante, permanente, ¿ya? Aquí se va a poner énfasis en el tratamiento informativo, pero también en otras cosas, y ahora le vamos a mochar la bauta y esto tiene una ponderación del 30% de la asignatura. ¿Cuáles son las características entonces de la entrega que ustedes van a tener que realizar? Bueno, primero que es el segundo envío de su reportaje, por lo tanto la idea es que ustedes vayan avanzando para que este reportaje cuando lleguen su tercer y última entrega ya esté mucho más sólido, hayan trabajado sobre él, hay una reflexión de parte de ustedes sobre lo que van a hacer, etcétera, ¿ya? entonces trabajemos en 5.000 caracteres con espacio, esos son alrededor de cuatro páginas, en la mayoría de los casos es corregir lo que ya tienen e incorporar ahora sí las citas, las fuentes, las voces directas, ahora sí ya tienen que estar, ya llevamos trabajando bastante tiempo, ¿cierto? Bastante, bastante tiempo, y dentro de ese tiempo ahora tienen que estar las fuentes finales, las fuentes que van a constituir el reportaje, ese es el tratamiento informativo. Fuentes directas le vamos a pedir mínimo 5 y máximo 8, ahora si hay menos fuentes debe realizarse una breve justificación periodística después del reportaje donde se explique que dada la naturaleza del tema se requieren menos fuentes, ¿qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen solo tres fuentes, ya termina el reportaje y cuando termina el reportaje ustedes en un pequeño barrafito señalan, bueno, este reportaje tiene tres fuentes porque dado el tema son las fuentes que se requieren para este tema. En el caso de que ustedes hayan realizado el trabajo informativo de contactarse con fuentes que no le respondieron, eso se consigna, debe estar consignado en el reportaje y eso va a valer también como una búsqueda de fuentes, pero le vamos a pedir que además nos envíen en el archivo al menos una copia de correo electrónico donde ustedes formalmente solicitaron una entrevista y no se les dio, como es uno de los casos por ejemplo de una de las colegas que está haciendo una investigación en la zona de la Patagüenza. La entrega les pido por favor a ambos correos, a estos dos correos electrónicos, pero no a uno o a otro, sino a ambos al mismo tiempo y con copia también a Mónica Vargas por favor porque a mí sinceramente es muy normal y humano que por ahí se me pase algún trabajo, entonces una vez que todos nos han llegado a todas estas copias es más fácil recuperar ese trabajo y así. ¿Cuál es la pauta que vamos a seguir? Bueno, si corrigió los elementos señalados en la entrega 1, un punto y los elementos de la entrega 1 si ustedes se fijan son todos formales, es decir, no son elementos que van a tener que trabajar mucho para corregir, no, es citar correctamente, mejorar el título, etcétera, párrafos un poquito más centrados con una idea, etcétera. Citación periodística, dado que hay mucho problema de citación y que a mí me interesa que trabaje en ello, eso va a obtener un punto ahora. ¿Ya? Luego, mecanismos de presentación y subtítulos, es decir, título y subtítulos, ¿ya? Párrafo, lead y bajada, eso va a tener un punto. Ortografía y redacción va a tener un punto ahora. Fuentes de reportaje, que eso tiene que ver con fuentes, triangulación, finalmente el valor informativo del texto, una valoración de su valor informativo y todo lo que ello conlleva, contextualización, proyección, se explica, si tiene una perspectiva, ¿ya? Si tiene una perspectiva que le da proyección, eso va a tener una puntuación de dos puntos, es decir, va a ser más relevantes que lo otro, ¿cierto? Porque estamos enchados en tratamiento informativo y los horarios de entrega van a tener un punto. Van a poder entregar esto el día 18 a los correos que les señalamos durante todo el día. ¿Ya? Bien, entonces, así tenemos la información. Este PowerPoint, ustedes van a tener acceso directo también, se los vamos a estar reenviando ahora y ante cualquier duda quedamos a su disposición. Saludos cordiales.